Vamos a hablar con él, que lo acomodamos en dos segundos. ¿Cómo te va, Marcelo? No, no es así. Primero, bienvenido. No, no es así. ¡Ah, que no, ey, 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 ey! Calma, calma. Es así, querido. No, calma, porque es la reacción que genera... Encima, perdón, te voy a decir algo, digo. Arrancás al aire. Ah, canchero. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo va? Como, viste, esperando el bondi. No, está bueno. Pareces un guía de turismo, hermano, ¿no? Claro, claro. Está bueno. ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué vas a abandonar a tus hijos? ¿Están así? No, no están así. Ah, arranquemos entonces con las preguntas que van. ¿Te vas del país? Me voy del país. Listo. ¿Vas a abandonar a tus hijos? No. ¿Cómo se paralece? ¿Te lo llevas? Claro. ¿Te lo llevas? Todavía no. Ah, pero el plan es llevártelos. ¿El plan es llevártelos a afuera? Por lo menos vacaciones. Vacaciones, que estemos juntos. Ok. ¿Qué sentís? ¿Que exagera tu ex mujer? ¿Qué pasa? Mucho, es una loca. Siempre exagera. Yo siempre soy la loca. Se toma todo súper extremista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá, como siempre. Bueno. Ay, gracias, Rolo, gracias. Primero, bienvenida. Gracias. Ay, esta silla tiene una energía rara. Está como caliente. Estuvo el gran Ivo Kutzarida. Ah, ¿cómo estamos, eh? No entiendo. Ivo Kutzarida estuvo ayer, sí. Cargó demasiado, lo tuvimos que rajar hoy. Se nota, Ivo, Ivo. Se nota, Ivo, me dejaste acá. No, no, aparte pusieron bulones, todos ya estaban armando lo que estaban dejando ahí. Acá te descuidás y es así, ¿eh? Si no se quieren ir, esta silla vale mucho, ¿eh? Oye, que tarde ya había otro conductor puesto acá. No, jamás. Increíble. Por favor, yo me traigo el tornillo y me atornillo acá. Ok. Lo siento mucho. Para eso debería ser este padre, atornillarse a la Argentina y no irse. ¿Y qué te parece? Qué fácil, es decir, claro, total, los cuida la madre. Qué fácil es huir, ¿no? Es fácil huir. ¿Y por qué, Marcelo, vos pensás que tu ex mujer va a cuidar los chicos y va a ser tu parte también? Cuídalo, tu niñera, claro. ¿Por qué va a ser tu parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y es la madre? Pero, ¿y vos sos el padre? ¿Y vos sos el padre? La madre, claro. O sea, ella los cuida y vos te vas de viaje de joda, ya, digamos. No, no me voy de joda. No, no me voy a comer en relación. Ah, te vas a laburar. Te vas a laburar. ¿Y qué sabemos? A proyectar el futuro. O sea, para un bien. Pará, ¿y por qué no se puede ir entonces? A todos. Claro, y mirá si se va ella. Ah, ella también. Porque si era, tomá, te lo dejo, me voy. Qué fácil. Bueno, y si se van los dos, los chicos, ¿con quién se quedan? Ay, pobre Silvia. Bienvenida, Silvita. Feliz comienzo de este nuevo día soleado, pero fresco, ¿no? Hola, hermoso. Silvia, ¿cómo va? Divino, gracias. Bienvenidas ustedes también. Yo me preocupo mucho por la mamá, siempre. Siempre apunto a la mujer por esto que ya saben que pienso que somos todopoderosas, que somos tan hábiles, que tenemos el poder de transformar. Somos hada madrina. Entonces, Silvina, quería decirte que rechazo mucho la idea de que una madre le dé el dato a sus hijos de vos no valés nada, tu padre te abandona. Porque ese es el tácito. No es necesario que vos digas verbalmente, no valés nada. Lo que estás diciendo es que si un padre, me permitís, hola, ¿cómo te va, Ximena? Estoy hablando con vos de vos. Ximena, está hablando Silvia, Silvia. ¿Qué querés decirle? Voy a hablar con vos de vos. Comprendo lo que me decís, pero él está siendo un egoísta. A vos te jode que no te lleve y no lo lleve a ustedes. Perdón que te diga que ya se va al exterior el tipo y a vos te jode que, ay, mi amor, me encantaría volver. Quizá no soltó y está enamorada de vos todavía o es un egoísta y piensa en él nada más. Está pensando en él, siempre pensó en él. Ah, siempre. Él siempre fue un padre ausente, entonces no me parece nada nuevo lo que está haciendo. Ah, ¿siempre fuiste un padre ausente? No, no fue así. Pero ahora está Máximo Neal. ¿Siempre fuiste un padre ausente? Le doy todo, no les hago faltar nada. ¿Le falta algo a tus hijos? Ah, no está. No estás presente. Él cree que con plata es un buen padre. Tus hijos no son un impuesto, que vos pones plata y ya está, ¿eh? Ah, ¿no es así? No es así. Ah, avisen antes, chicos. Pensé que era un taxi. A ver, Carp, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Si va a arrancar reflexivo, no arranque. Les pido disculpas, ¿eh? Ximena, Ximena, qué difícil que es tu nombre. Ay, sí. Sí, ¿por qué no le ponen una J y lo hacen más fácil? No, aparte Ximena. Aparte Ximena viene de ex. Aparte Ximena viene de ahí, pero no importa, no vengo por ahí. No, no vengo por ahí, no vengo por ahí. Gracias, Carpe. No, no vengo por ahí. Aplausos para el doctor Carpe. Así arrancamos este martes. Me interesa mucho porque Ximena, vos lo dejaste en su momento, Marcelo, ¿verdad? No hay nada peor o no hay nada mejor que tener a tu enemigo cerca, ¿no? Por lo menos tenés a alguien para putear acá cerca a dos cuadras. Ahora que te vas a ir al exterior. Pero no solo eso. Son 13.000 kilómetros mínimos que tenés para ver. Pero si no solo eso, si ya lo dejaste una vez, déjalo de nuevo. Pero déjalo hacer su vida. Déjalo ir. No, 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 discúlpame, discúlpame. Pero perdón, vos te imaginás... Una relación de pareja es una cosa y los hijos son otra. Él se separó de mí y no se separó de sus hijos. Ximena, vos rompiste la familia seguramente. Vos te imaginás a tus hijos pegados al vidrio de seis sabiendo cómo el padre se va. Y tú vas a decir, mira, mi papá se va por plata. O sea, mi viejo se va justo en este momento. La cabeza le... Mirá lo que justo pasa el camión cuando estoy dando el ejemplo, ¿no? Pero ahí, imagínate, está... Es que es una carga. Sí, papá se va y no sé dónde. Ay, qué feo. ¿Vos ya le dijiste a tus hijos esto? No, ellos todavía no saben. Ah, buenísimo. Que se los diga a ellos. Ah, buenísimo, ¿eh? No, sos un genio, loco. O sea, yo puedo concluir iconográficamente, iconográficamente, que un dólar vale más que tus dos hijos. ¿Esto es así? O sea, plata mata hijos. La billucha. La decisión de plata mata hijos. ¿Es así o no? No, no es así. ¿O es plata para los hijos, para ellos? Un dólar. Este es un proyecto de futuro. Déjame ver esto. Ahí ya voy con Fer, ya la saluda. Ahí. Mediodía. A ver. Déjame ver esto, a ver. Acá está Marcelo. Le voy a traer un regalo a Tommy. Mirá qué lindo. ¿Qué es eso? Un teléfono para tener una vida llamada, llamarlo, poder hablar siempre. ¿Vos estás loco? ¿Vos pensás tener una relación virtual con tu hijo? ¿Qué tiene el malo? Papá virtual. Papá virtual, ¿no? O sea, ¿qué quiere ser un padre emoji, digamos? ¿Qué haces, hijo? ¿Cómo te va? Es una locura. Un padre tiene que estar presente. La crianza es... No es lo mismo un papá. Digo, a través de redes sociales, con un Zoom, no es lo mismo. ¿Pero qué es el padre? En la tele, el padre, me estás cagando. Es Barney en la tele, el padre. No es así. Tiene que estar presente. Ya sé Barney. Bueno, pero a Barney los chicos lo quieren. O sea, quizás mejor. No sé cómo es. No sé si alguien es papá a videollamada. ¿Está mal? A ver, Fer, bienvenida. ¿Cómo va? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Ahí se puede arreglar de otra manera. Plata paga relación. Plata paga distancia. No, pero ya es un hecho. Ella dijo que se va. No, no. Cuando vos querés un abrazo de tu viejo. Cuando vos querés jugar a las luchitas en la cama con tu viejo, almohadonazo. Viste que eso pasa con un padre que está bueno. Chicos, pero los traumas... ¿Quién cumple eso? Que acá andas revolviendo el celular. Perdón, Magali. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? Pero ya está decidido. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? No. ¿Hace cuánto no ve a su padre? Dos años. Casi dos años. ¿Cómo es la relación con su padre? Por videollamada. Listo, no más preguntas. Ah, ¿y qué pedo, abogado? Es cierto, ¿eh? Constantemente en la sociedad. De hecho, a veces lo llevo por videollamada y hablo con una oreja. Porque él cree que está... O sea, veo una cámara, le digo, está bien el otorrio laringólogo. Hasta que se da cuenta y enfoca de vuelta. Casi dos años me hizo pensar. Es cierto. Su padre es Marcelo en este momento. No, Marcelo. ¿Por qué no? Sí. No. A ver, Susito. A ver, Susito. Lo que pasa es que Jimena, quiera o no, se va a ir transformando en aquella madre que va a tener que siempre justificar al padre. Cuando el niño diga, ay, papá, ella va a decir, no, mi amor, lo que pasa es que papá es un gran hombre, trabajador, que se tuvo que siempre va a tener que estar haciéndole Yo hago una pregunta. Una cosa es que los padres se separen, ¿ok? Y los padres separados tareas al 50%, ¿no? Sí. O sea, por lo menos esto es así hasta ahora. El fin de semana se lo lleva él, los tres días él, cuatro días vos. Sí, los fines de semana cuando tiene ganas. ¿Quién va a tener que llevar a los hijos al colegio todos los días? Uy, qué caro. ¿Quién no va a tener fines de semana? ¿Quién no va a poder salir de joda ni siquiera para ir al cine a conocer un tipo, una persona? No tenés vida. No tengo vida ya. Perdón, ¿quién no va a llevar a los hijos al colegio? ¿Quién va a tener todos los fines de semana libres? ¿Quién va a poder irse de joda cuando quiere? No voy de joda. ¿Ella está de joda todo el día o qué hace? Sí, no sé. ¿Me estás cargando? ¿Aún te parece que cuidar un hijo es algo así, como si nada? Hacete cargo. Es un trabajo no remunerado. Vos también te hacés cargo. Fer, ¿cómo es el hashtag de hoy? Es rajarse, SDP. Igual hay veces, vamos a decir algo, es horrible lo que voy a decir, sé que me está mirando mi mujer, pero ella lo comparte también. A veces cuando uno tiene hijos dan ganas de rajarse. Hay días... Vamos a hablar en serio. Un par de heridas. Vamos a hablar en serio. Viste cuando está explotada la casa que vos decís, oh, qué ganas de volver a esa vida donde uno era... No es fácil. Dame un fíjense más, el surfer Mar del Plata, ¿viste? Esa que se usa ahora. ¿Cómo? 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 Pero de verdad que hay días donde uno apretaría ese botón mágico, teletransportame... Ah, Yuyito dice que no. Ah, está enojada, Yuyi. Yo toda mi vida quise estar con mis hijos, nunca me gustó que se fueran con el padre, Pero para, nunca tuviste ese día de decir, ay, Dios, qué ganas de que no me rompan más. No, nunca. Sí, pero sí les voy a decir una cosa, y no sé si a Jimena le pasa, da mucha bronca al margen de los hijos que el ex haga su vida otra vez. Mi mujer está diciendo, me preocupa, perdón, vos no querés irte. Estamos en una sociedad donde siempre se defiende al hombre que haga su paternidad ausente, y eso es pesado. Ah, ahí está, eso me gusta. Porque todo el tiempo... Pará, pará, pará. Aplauso de pie para Jimena, eh. Es como la que se tiene que hacer cargo de la madre, nada más. Me parece brillante, me parece brill... Pará, pará. Somos madre y padre a la vez. Perdón, pará, pará. Cortá todo. Y si eso es una construcción tuya y no es así. No, no. Y si vos estás acá tratando de hacernos creer que él es un monstruo, perdón, mi mujer me está mirando y dice, sí, qué ganas de irme. ¡Ay, qué linda! Bárbaro, Beto, ¿eh? Qué bien que hagas. Un beso, Beto. Sí, o sea, yo a veces es como que hago planteo, pero no me doy cuenta que Pobre o Laporte quizá hayan dos valés que me dice, rajate, rajarse SDP, ¿verdad? Rajarse SDP. Un día me van a poner hashtag, me voy a tener que irme, ¿entendés? Una divina, mi amor, ¿eh? No, no, una relación chupetín, diría mi suegro. Ahora, perdóname, ¿qué es esto del patriarcado, de esta construcción? Es algo que se inventa ellos. Ah, sí, es una construcción. ¿Vos sos un mal padre? No, no soy un mal padre. ¿Tus hijos no te quieren? Me aman y yo amo a mis hijos. Ah, bueno, qué orgullo tenés que tener para decir, mis hijos me aman, ¿no? De verdad que te la crees mil, ¿eh? Es el padre. Dejame ver esto, a ver. Para, dejame ver esto. Estamos en vivo con el hashtag, rajarse SDP. Yo no quiero que vayas a buscar a los chicos al cole. Anda a buscarlos al cole, esa semana. Una semana no puedo, estoy a full con los trámites del viaje. Ah, guau. Hola. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Entonces cómo hago? No sé, arreglate, vas a tener que arreglar. ¿Esta es tu pareja? Yo puedo ir, ¿eh? Yo puedo ir. Oh, gracias. No, no, me voy a encargar yo, este es forro. O sea, el padrastro, el padrastro. Para vos estás de novia, estás en pareja, para... Se dan cuenta con esta cuestión, ¿no? Vos tenés un novio. Se siente amenazado por otra persona haciendo su responsabilidad y ahí recién toma las cartas por el asunto. ¿Habla el país? Así no es. No quiero hablar de... Es una campaña política. Pará, me encanta que le hables a la gente, pero no quieras... ¿A quién le hablas? A ella, a vos. A mí. No me interesa. A ella tengo que ver. A ella, a ella. No, porque ustedes están opinando. Sí, a ella. Pero yo estoy querida, para opinar. Por eso mismo, les digo. Te destruiste una familia. Pará, me parece espectacular. Ahora, ¿qué hay si les digo que la relación con el novio actual es brava? Prepárense, porque Silvia hace así y ya está haciendo... Esa me dejó. Cargando opiniones. Banquen un segundo. Silvia, bancame un segundo.